Un año complicado para los que organizamos, para los que tomamos decisiones, la verdad difícil, difícil el momento que nos toca vivir más porque vos sabés muy bien el festival de Jesús Mario, un festival que trabajamos a honor en un festival que la plata no es nuestra, un festival que tenemos que tomar siempre las mejores decisiones y lo hablamos hace tres meses atrás, cuatro meses atrás cuando teníamos que decidir qué hacemos, cómo hacemos el festival, de qué forma lo hacemos, la gente va a venir, qué precio va a poder pagar, qué artistas traemos, cómo manejamos el presupuesto. Mira, el festival este que ya lo hemos puesto en marcha, siempre con el optimismo, con las ganas de que el festival siga creciendo, que la gente nos elija, armando e inventando, porque en estos tiempos tenemos que inventar para ser lo más austero posible y que tenga las mejores repercusiones. ¿Cómo haces vos para seguir creciendo como lo venimos haciendo con el festival de Jesús María cada año y con austeridad? Es difícil tomar una decisión, es difícil saber dónde apuntar, qué es lo que hacer para que la gente te elija. O sea, hoy la gente paga, pero paga realmente para un espectáculo, para aquello que es diferente, y bueno, en eso nos llevó a pensar, a repensar. Creo que hoy estamos contentos de lo que hemos, o las decisiones que hemos tomado, hemos salido a vender una entrada en el mes de octubre a 290 pesos. Eso te iba a preguntar, ¿qué análisis hacen de este sistema de venta diferente de entrada? Y también era una apuesta, era nunca se hizo en el festival, una entrada más barata que el año pasado, para ser el mes de octubre, salir casi 4 meses antes, 3 meses antes del evento, sin saber qué iba a pasar, con un dólar en ese momento a más de 42 pesos, cuando pusimos el precio, que valga para todos los días. Porque bueno, esto también lo veníamos pensando y diciendo, bueno, si el festival tiene todos los días jinetia, de todos los días tiene un espectáculo, nosotros queremos vender el espectáculo. Lo que se diferencia es la platea, de acuerdo a la artista, el resto, el resto es prácticamente todo lo mismo, uno tiene que vender el espacio gastronómico, el espectáculo en el escenario, las 90 montas por noche, el espectáculo central. Bueno, entonces, bueno, el año pasado no nos animamos a hacer, este año decidimos, bueno, vamos a poner el precio para todas las noches. Entonces, bueno, esto nos permitió salir a vender la entrada, que vos después elijas qué día quieres ir, una vez que tengas la entrada. Me parece que eso fue muy aceptable en la gente. Y mira, hasta ayer hablábamos con la gente que nos hace la venta de entrada, que es Pase Show, sorprendido, estábamos más de casi 6.500 entradas vendidas anticipadas. A lo mejor es poco, por lo que significa el festival que vende 150.000 entradas. Pero la verdad, el festival nunca vendió entradas anticipadas. Entonces, la gente ya tiene su entrada, ya decide venir, o está pensando en Jesús María. La verdad, fue un acierto, es un acierto. Vamos a ver lo que pasa con noviembre, con lo que pasa con diciembre. Eso también es para darle posibilidad a la gente que venga. Y bueno, lo que hicimos en Buenos Aires también tuvo muchas repercusiones. Repercusiones por lo que hicimos, por lo que generó el festival. Por esta unión con Cosquín, con Jesús María. Hacer un evento en la trastienda en Buenos Aires. Fue algo que me lo voy a quedar en mi imagen, en mi historia. Porque la verdad, eran esos desafíos que todavía te miro. Y me acuerdo cuando me dijiste, Lali, en este espósito. Lali, espósito. Sí, yo fui el primero de Saltero Bronca. Y bueno, fue la noche más convocante. Y había que ir a Buenos Aires a hacer la trastienda, un lugar emblemático. Donde van los grandes de la música argentina. Y los dos festivales juntos. Y bueno, fue todo un desafío. Cuando llegamos a la mañana, había más de dos colas afuera para poder entrar al evento. Más de 200 medios de prensa para cubrir el evento, la verdad. Fue un año complicado para tomar decisiones. Pero creo que venimos acertando en lo que venimos tomando. No quiere decir esto que cometamos errores. El festival que viene, te lo querría decir, va a salir 63 millones de pesos a hacerlo. Necesitamos 147 mil entradas para cubrir el costo del festival. A 390 pesos de promedio. Cuando digo promedio, recuerden que el precio que tienen de entrada tiene el 23% de impuesto. Entonces hay que restarle. Bueno, es todo también un análisis de contadores, de saber lo que van a hacer. Pero bueno, estamos convencidos de que la gente viene eligiendo a Jesús María. Sí. Que la va a elegir. Y esto por ahí siempre le pido. Que el esfuerzo nuestro tiene que estar acompañado por el resto de los empresarios de la zona. Sí. Que tampoco atendamos bien a la gente. Siempre lo digo. Es un evento internacional. Es un evento que me consta donde voy a nivel nacional, donde recorro el país. Sí. Lo valoran. Realmente te sentís orgulloso de representar este festival. Y por ahí te duele cuando dicen que venís a Jesús María y te arrancan la cabeza con un alojamiento, con la comida. O sea, me parece que tenemos que tomar conciencia de lo que tenemos, que realmente nos sirve esto para promocionar turísticamente nuestra ciudad. Y que después te sirve durante el año. Me parece que eso es lo que tenemos que aprender o de una vez por todas entender dónde estamos. Tengo algunas preguntas bien puntuales. Y una me atrevería a preguntarte porque también estuviste, pasaste por la comisión directiva en diferentes puestos y has estado en contrataciones también. Da la sensación de que en los últimos años, en lo que es netamente folclore, digo, bueno, pero he sido grandes artistas, ¿no? Porque por ahí uno escucha la crítica. Che, si los manceros y los viejos siguen llenando el día que los pongas, ¿viste? Veo que no hay un recambio tan grande, tan marcado de lo que son los 10, 12 de primera línea y los que vienen abajo. Me imagino que a la hora de contratar se te va haciendo cada vez más chiquito abrir por noche, digo, porque la chapa de Jesús María no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Entonces vos decís, lo traigo a Jairo. Sí, está bien, Jairo la rompe en un determinado público. Pero ¿cuánto trae Jairo? Esto me hago cargo porque tengo año a año la cantidad de gente que ha ido. Entonces lo traigo a Abel Pinto. Pero ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto tengo para gastar? Traigo a la Sole, bien. Esto es un tema armar la grilla también. Es difícil, mira, cuando nos juntamos hace 6 meses atrás. Pero no, quiero que vos que estás, te vemos, te seguimos, estás en todos los festivales. Pero coincidís conmigo que no hay... No, 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 bueno, lo hablamos, lo hablamos cuando tengo oportunidad de estar con los que hoy son referentes del folclore, con el chaqueño, los tequis, las soles, nos sentamos. Y estamos preocupados los que organizamos estos eventos como Cosquín, Jesús María, que después tenemos que salir a inventar o a tratar de juntar para generar una noche. No tenemos 11 artistas de hoy de un nivel superior al resto de que nos genera poder armar. A través de un artista también hay que entender cuando uno arma una grilla, hay también una venta de publicidad, que vos tenés que tener una cierta cantidad de artista para que las publicidades, vos, sea el festival que la gente te mira y que vos vendas publicidad. Bueno, hay también, viene todo de la mano, pero no hay. No, hay, me parece que, yo también lo digo, me parece que los artistas por ahí no supieron hacer el camino. Me parece que los artistas, y esto lo hablamos con Mauro de los Tequis, no supieron hacer el camino. Ellos dicen que estuvieron durante 10 años tocando en la peatón para pagar sus estudios, entonces cuando llegaron las lecciones sabían de dónde venían. Hoy me parece que los artistas por ahí o saltean escalones y, bueno, quieren entrar en algunos lugares y después me pasó a mí personalmente, no lo voy a decir, siendo secretario de programación, una artista que un año vino, que salió, que costaba 18 mil pesos, no voy a dar el nombre, pero salió 18 mil pesos, salió con sagración al otro año, quería cobrar 150 mil pesos. Chao. No vino más. Está bien. Me parece que ahí es donde se queman las etapas y por eso los artistas, los que organizamos eventos, imposible. Bien. Y ahí está el error de los artistas. Bien. Muchos artistas, no todos, pero muchos artistas han cometido sus errores. Y que la verdad, hoy, están tocando por el chorro y la coca. La verdad que sí. Te pregunto, ¿es cierto el cortocircuito con Bañuel o fue una puesta en escena ahí, un histeriqueo así de un funcionario que no se le avisó o sí estaba al tanto? Mira. No fue duro tampoco. Ya pedí las disculpas, estuve justo en la agencia Coro Turismo en el día de antes de ayer. Estuve ahí en una mesa de todos los festivales, de la mesa de los festivales, con ocho festivales, con cuatro festivales más de lo que veníamos en la mesa, y pedí las disculpas si en algún momento alguien se sintió molesto por el cambio de fecha del festival. Sí. Le dije que el festival de Jesús María es un festival sin fines de lucro, que trabaja para las escuelas, y como presidente siempre busco lo mejor para la institución. Sí. Entonces me parece que no debería enojarse, y si yo empezaba el tres o el cuatro, como tocaba este año, en 2019, este año que pasó, en los cinco primeros días perdimos seis millones de pesos porque la gente no venía, y tuvimos los artistas más convocantes. El festival nuestro es un festival donde viene la clase media y media baja y necesita cobrar, y si lo pegamos muy a fin de año la gente no va a venir. Sí, eso lo había desde el año pasado. Ya nos pasó y nos venía pasando, también por eso nos hicimos el jueves, achicamos, tratamos de ser lo más austeros posible. Lo importante es que hoy, el otro día preguntaron qué novedades tiene el festival de Jesús María, un colega de ustedes, y le dije, vamos a hacer el festival. Me parece que eso es la novedad que tenemos que hoy hacer. El festival, como te decía, va a costar más de 60 millones de pesos, 63 millones de pesos. Pensarlo hoy para un empresario, poner en marcha un evento de estos 60 millones de pesos, lo piensan dos o tres veces, ¿no? Sí, sí, obviamente. Te voy a hacer una pregunta. Hoy estoy filósofo, sí, estoy filósofo. La presentación en Buenos Aires, dijiste, es algo que no me voy a olvidar nunca, ha sido muy buena. Otra cosa nueva que le pones al festival, ¿sentiste de acá los palitos que llegaron de los medios locales o no? No, no, no. ¿No? Entonces te mienten. No, no lo sentí, y me parece que el festival... Guarda, guarda, guarda. Lo planteo desde que muchos medios locales salieron en sus portales. ¿Por qué Buenos Aires? ¿Por qué no viene Buenos Aires acá? Bueno, en Buenos Aires está Dios y el mundo, ¿no? No, no, pero me parece que no lo tenemos... Esto me ocurre siempre con lo que digo, y pues hay que decir siempre lo que pienso, y me parece, sin hacerle daño a la institución. Me parece que uno cuando va a hacer este tipo de promociones, viene promocionado en Jesús María, viene promocionado en el festival. Por ahí no llegamos desde acá a Buenos Aires, y lo que hicimos es hacer una promoción desde Buenos Aires para acá, los medios de allá, es que, a ver, queremos que la gente venga a Jesús María, que nos conozcan. Pensar diez años atrás a Jesús María en Buenos Aires era impensado. Hoy te conocen, hoy te reconocen, hoy reconocen al festival. Entonces me parece que no tenemos que ser tan egoístas. Me parece que tenemos que tener un poco más la mente abierta y decir, bueno, están promocionando a Jesús María. Nosotros tenemos que apoyar lo que hace el festival. El festival hoy trasciende frontera. Hoy a través de las redes sociales, de este aparatito que tenés en tu mano, llegas al mundo. Sí, sí, sí. Entonces me parece que no tenemos que ir. A ver, y lo había comentado acá, es que íbamos a hacer, le había anticipado. No hay ninguna en contra de nadie. Me parece que los medios de acá tienen que empezar a hacerse cargo de lo que tienen y empezar a colaborar con el festival. Porque si no, tenemos que destruir, no tenemos que construir. Todos tenemos que construir. Y bueno, y lo que te decía Baño, y lo Baño en algún momento entendí la presión que él tenía del resto de los festivales porque al correr a Jesús María, los otros festivales se tienen que adecuar a la fecha. Es difícil vos pisarte con Jesús María o querer hacer la misma fecha. Siempre digo, el festival, cada festival tiene su identidad y él se enojó por eso, le pedí disculpas, lo hablamos en Buenos Aires, en Marco Lafitte, nos dijimos lo que tenemos que decir, le dije, a ver, vos si vos hablas mal del festival, yo hablo mal de vos. Me parece que no tiene nada de nada, tampoco salí a hablar mal de él. Al contrario, siempre le dije esto, yo siempre busco lo mejor para Jesús María y para el festival de Jesús María, para el festival, para que le vaya bien y para que uno ponga un espectáculo. A ver, hay que entender que uno pone semejante infraestructura, pone a trabajar a un equipo de gente para que la gente venga y lo disfrute. Bueno, vos no vas a hacer un evento para que la gente no pueda venir, siempre tenemos que pensar en la gente, estamos pensando en la gente y esto es pensar en el que viene y que la gente pueda venir a disfrutarlo. Bien, bueno, a ver, un ratito te saco una pregunta del festival de Pío, disculpa a los muchachos, ya le entregamos el programa. ¿Estuviste con Macri? En el marco de Lafitte, bueno, el presidente fue a visitar a la Fera Internacional del Turismo, tuve la oportunidad de volver a invitarlo al festival, a ver, para uno es un orgullo que un presidente venga y apoya semejante evento que es para la escuela y como presidente del festival tuve el honor y el orgullo de tener una entrega de utilidad y que es el evento más importante que tiene el festival para la comisión directiva y lo tuve en la anterior gestión como anfitrión en unas noches del festival, parece que eso igual nos dijo que nos va a seguir apoyando, que va a seguir y que si está dentro de su agenda vendría de nuevo enero. Bien, no habló de lo suyo, nada, no le ofreció nada. No, 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 esto es institucional, festival, presidencia de la Nación. No, pero por ahí, viste, saca un poquito, porque no estaba con corbata tan formatado, con la camisa CL, este sol. Digo, a lo mejor te digo, Nicolás, fíjate si alquilamos un local en la Ciudad de los Platos, no comenzamos a trabajar. Estamos netamente enfocados en el festival de Jesús Mario. Pregunta que le tenía que hacer, disculpeme, le tenía que hacer. Bueno, el lunes, esta noche extra, se dicen tantas cosas, mire, se... qué sé yo, he escuchado tantos artistas. Me encanta que hablen, me encanta que la gente opine, que ustedes, que... A ver, que ese acertijo, cuando se lo demos, realmente nos sorprenda. Sí, pero hemos sorprendido, ¿no? Sí. Hemos encontrado una beta al festival, ese día lunes extra. Sí. Y va a haber muchas noticias durante la grilla, que todavía no se han dado, que se van a dar a conocer en los próximos días. Bien. No, el día lunes, la verdad, la verdad, esto se nos escapa la comisión, teníamos tres planes. Sí. Encima tenemos el A, el B y el C. Estamos tratando de cerrar el B, porque el A no se nos dio. Estamos tratando de cerrar el B, y bueno, esperamos hasta mañana. Mañana es el último día, para ya dar a conocer y para terminar, porque tenemos pensado, no en la semana que viene, pero sí en la otra. Sí. Vamos a hacer una... Ya vamos a ver dónde lo vamos a hacer. Vamos a hacer un lanzamiento de lo que falta de la grilla y contarles con detalle los artistas que van a estar por noche. Sí. La jineteada, bueno, eso nos falta terminar. Bueno, eso nos quedaría para definir. Bueno, faltan algunos artistas por definir, recién lo decías. ¿Ha influido el precio del dólar de acuerdo al artista que llega, Jesús María, para negociar? No, no, no. No, para nada, para nada, porque, mira, es más, para hacer este festival, desde Programación, que es la secretaría que más erogación tiene de dinero, y pedimos disculpas al otro programa, les pedimos a todos, austeridad, y a todos les pedimos que nos ayuden a hacer el festival. No había otra forma para hacer este festival. Si todos pretendían aumentar el 40% su costo, era imposible hacerlo. Entonces, los artistas, les dijimos, mira, hemos tenido, la verdad, del 98% de los artistas, no digo siempre, el 98% es la buena predisposición para ponerse y que el festival nos diga hasta cuánto les puede pagar. Hay mucha gente que conservó el caché del año pasado, y hay algunos que hasta lo han bajado para poder ayudar al festival. Me parece que es un gesto importantísimo, igual que la técnica, la técnica también, todos se han puesto a trabajar y a disposición del festival. Gracias a ellos lo podemos hacer en el festival y gracias a ellos podemos conservar el precio de la entrada y podemos salir a hacer esto. No influyó para nada el tema del dólar. ¿Está cerrada la televisación? No está cerrada la televisación. En el marco de la FITU hubo muchísimas reuniones, hay una propuesta para que el festival sea a cargo en el sentido que busque la producción para hacer el contenido y que ellos nos iban a dar el satélite desde Buenos Aires como para Canal 7. Todos sabemos las decisiones, hoy en este momento Lombardi, el ministro de Comunicaciones, está con el G20, entonces está todo abocado a eso, por el momento está todo renegado a lo que es. Ayer estuvo gente de la CUP, por la Javier Martínez, reunión en Canal 7, y bueno, anoche no tenía, no hay nada, no hay nada, está en stand by. El festival lo vamos a hacer, el festival va a empezar, vamos a ver las puertas a las 18 horas, va a ir hasta las 3 y media, 4 de la mañana como lo venimos haciendo, lo vamos a pasar por streaming a través de la cooperativa con una producción desde acá, se abribe la cooperativa desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, eso sí está asegurado para que la gente que no puede venir lo pueda ver a través de la streaming. En cuanto al escenario, a las pantallas, ya está cerrado el tema con que nos van a sorprender este año. Está todo cerrado, estamos, está cerrada la técnica, pantallas, iluminación y sonido, es la misma empresa que viene el año pasado, va a estar Martin con las pantallas, va a estar Rider Pro con iluminación y sonido, va a estar Luis Mengoni, está todo el HD queado, estamos armando todo lo que es la parte del Rider técnico para el escenario, la verdad, la idea siempre es sorprenderlos, va a haber mucha tecnología como lo venimos haciendo y esperemos que le guste cuando lo decían ver. En cuanto al campo, ¿cómo está el campo? Si bien se hace un trabajo previo de la persona que está responsable, ¿llega? No, está bien, está bien el campo, me han ido hace poquito las destrezas gauchas, que por ahí se queda a la vista, se hace un hueco donde giran los caballos, pero está bastante, va a llegar en perfectas condiciones, ya lo están trabajando para que realmente sea ese verdadero viernes 11, una verdadera fiesta, el jueves 10, vamos a abrir las puertas del anfiteatro, estamos viendo si hacemos algo ya en el escenario como para empezar a calentar motores gratuitamente para que realmente la gente ya empiece a disfrutar. Y vamos a hacer la presentación de Córdoba de los festivales en el fin de noviembre, también lo vamos a estar contando, esto fue de la reunión que salió el día de ayer. ¿Estuvo reunido con los tropilleros? Estuve reunido con los tropilleros, también esto, pedirle, a ver, esto aparte, los tropilleros es otra erogación de dinero importante, entonces también le pedimos a ellos que nos ayuden a hacer el festival, han aumentado sinceramente muy poquito, que es lo que tiene el costo del flete para traerlos, y también ellos decían, ustedes nos dicen que cuidemos el costo y nos decían, vinimos a ver una casa que pagamos 40 mil, y también nos pidieron 80 mil, entonces se nos hace difícil a todos pedirles y del otro lado tampoco nos ayudan, pero bueno, creemos que va a ser una buena temporada, por eso estamos convencidos de que realmente el festival le va a ir bien y la gente va a venir y por eso cada día estamos tratando de que el show de cada noche sea único para que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, algunos artistas en sus blogs han publicado que van a estar en Jesús María, ¿no? Y la Sole, por ejemplo. La Sole, por ejemplo, lo que no hemos publicado no es que no quisimos, sino que, porque no habíamos terminado las negociaciones de Soledad, lo terminamos ahora, vos me preguntás, Abel Pinto, está esta mañana también, Abel Pinto está ahí, en principio no estaría porque dijo que no tenía agenda en su, no tenía agenda para esos días para Jesús María, entonces bueno, estaba viendo si podía reestructurar algo para poder estar toda esta mañana, mañana es la fecha. ¿Sí sabe que en enero está Jesús María? ¿Cómo? ¿Sí sabe que en enero está Jesús María? Bueno, hay que preguntárselo al representante, a ellos. Claro, digo, no, Jesús María le ha servido a Abel Pinto también, yo digo que el escenario del festival te pega una patada donde termina la espalda y te deja arriba el techo en un segundo. Totalmente. Digo yo, y por ahí, viste, que empiecen, que no sé, que la fecha, que el teatro, bueno, habrá que mostrarle el otro lado de la taba en algún momento. Está bien, y esto lo voy a dejar claro, que venga o no venga una artista, en este caso Abel Pinto, o que sea. Chucho Salinas lo dice, el viejo Salinas. Y esto lo digo, y me hago cargo, el festival no va a dejar de hacerse, el festival lo que va a tener es más o menos convocatoria, si hay una artista en ese momento que está en su auge y que está en el más convocante, no va a pasar nada de que venga o no venga una artista. Bueno, nosotros los que estamos en la organización y que siempre buscamos que realmente la gente lo pueda disfrutar y que entre más gente y que las escuelas reciben más plata, es por ahí lo que se va a ver, pero no se va a dejar de hacer un festival. Bueno, por último, el lunes, cuarteto, reggaetón y no sé, nada más. Mira, en un momento estaba folclore, cuarteto, trap, cumbia, sí, y rock. Bien. Por ahí va a ser el género del lunes. Lo que venimos haciendo, es lo que venimos haciendo, que la gente le viene gustando, siempre tratamos de traer a alguna artista que esté más de moda en ese momento, y bueno, estamos tratando de ver, pero siempre la intención es sorprender y que la gente elija. Bueno, por último, ¿alquiló el auto? ¿Lo está probando o no? Antes de eso, deberíamos comer la asa, que hace como tres años que me debe. Pero no pone fecha, pero no pone fecha. Le dije que ponga fecha y no la pone. Ponga fecha, si no me hace que dé mal dentro de la gente. Ponga fecha usted. De las veces que lo he escuchado con el presidente del festival, usted dice, ponga fecha, ponga fecha. ¿Usted debería poner la fecha y la hora? Deberíamos volver. Perdón, perdón, es cierto que no tenemos que háblalo en el aire. Y el tema del auto, todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Pero. Ahí siempre están las intenciones. Las intenciones. Quiero mandar un saludo a gente de España que nos está escuchando. Bueno. Está escuchando a través de la radio. Bueno. Salúdelo. Ya está el saludo para Agus, pero nos está escuchando desde España. Bueno, ahí está. Un saludo para Agus que está desde España escuchando al presidente del festival. Bueno. Bueno, ya está. Le pregunté todo. Después me pone una calificación mi jefa y... Bueno. Le preguntamos todo. Todo. Absolutamente todo a Nicolás. Nico, muchísimas gracias. Sabemos que es un laburo enorme el que se hace en el festival año a año. Y bueno, hay que empezar a dormir de más para dormir de menos después. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre a disposición para informarle a toda la audiencia. En unos par de días vamos a estar seguramente de nuevo para ya hacer el desglose de la grilla día por día de lo que estamos terminando de armar. Gracias.